¡Suscríbete! ... Sí wey Sí wey por esos toros ¿Eres que el Iván se pone su gente que tiene el espectre? Eso le de cultivar para que vaya agarrando colores y el sabor al caldo ya no es cuando el chile verde va a dar sabor al caldo ahí está cerrado el cura de los juegos primeros del año el cajón de dedos, vamos a llenar y le va a morar con los ajedros, los caminos de los sacerdotes, ahí les ponen a la luz, las soluciones fuertes, vamos a ver y tomamos en el centro, es una primera vuelta, es una segunda vuelta, es una segunda vuelta vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos a ver, vamos a ver!